¡Sí, sí! ¡Páñame la gota! Ya voy, ya voy Y así como lo ven Llegué de allá de la gira JD para ti, baby Y llegué trabajando Haciendo más música para ustedes De verdad, nada como unos tamalitos De la abuelita de Kim O sea, de mi abuelita Un frijolito puerco ¡Qué delicia! De verdad, qué delicia Miren esto, miren esto Ahí te voy, papi Ahí te voy, tamalito Con quesito Filadelfia Oigan, pues aunque no lo crean Voy cenando apenas Tres de la madrugada y apenas voy cenando Porque apenas llegué a mi casa De verdad Estas últimas 48 horas no he dormido casi nada Y aún así llegué De los conciertos Llegué trabajando Llegué grabando Hay que activarnos Todo sacrificio tiene su recompensa, familia Hay que luchar Muy fuerte Buenos días Feliz día del niño, mi amor Feliz día del niño Y ya quiero que me cante Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estás a mi lado ¿Cuál es la canción del día del niño? Ay, se movió Di una patada Se los juro, se los juro, se los juro Lo sentí ¿Cuál es la canción del día del niño? Es que la neta no No me acuerdo Pero ya de hoy en adelante Me la tengo que aprender de memoria Porque todos los años se la voy a cantar A ver, si ustedes saben Recuerdenme cuál es la canción del día del niño ¿Cuál es la canción? No me acuerdo Gracias Gracias Gracias.